¡Suscríbete al canal! aquí estoy quieto y lo invito dale yo velo solo yo no necesito a la amarilla no no tiene que ir a la amarilla no se enseñe a otra sale que os den por culo yo estoy solo no no que nos han dicho que tengo que ir a la amarilla bebe ah bueno pues no estoy solo we a esto yo lo llamo el bello esquizoflénico literal el pobre hombre solito sale we no mal que este solo mira como baila tu no hablas que bailas exactamente igual si pero yo no estoy solo va mientras me marco perreito sabes hay que decir que tu baile es muy ole ole este baile es como se te mete una rata por hacer por la rata ardillas a las mayas exacto exacto termino el emparejamiento espero la siguiente ronda ojo 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 aunque no oigo musica la verdad pero bueno ap no 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 ah otra vez contigo me toca este baile es raro ven sale a mi me jajaja esta solisimo bro jajaja sale bro bueno a ver no pasa nada yo yo ya sabia que me iba a pasar esto eh y con mucho orgullo hey si eh sabes lo bueno que tiene sabes lo bueno que tiene esto que puedo aprovechar y hacer otras cosas importantes ¿sabes? literal como mirar blanda esto ¿podéis mirarme? si que que pasa que te refieres con mirarte la ropa la ropa ah vaya facha me lleva usted jajaja Nudi le dio a Gemma un ramo de rosas y dijo, please, accept my little gift. Ese pavo creo que está tirando a todo el mundo, a todas las tías que hay. Tú también te has dado cuenta, ¿verdad? Sí. Porque ya van dos que ponen el mismo mensaje de acepta mi liderazgo, ¿sabes? ¿Qué? Ahora me voy a ir a la morada yo solo. Lobo, me tienes que invitar. Chale, yo le invito. Y justo ante una tanda de suministro. Bueno. Me invito, no me invita. Sí le invito, no, güey. Sí le invito, que le voy a dar un suministro todavía. Ah, tenemos que bailar aquí. Ay, me encanta. Me ha encantado el... Le invito, güey. Suministros. Chale, güey. Chale, güey. Ya sabemos que es más importante. En plan, chale, güey. Ahora es que no me iba a quedar solito. Soliteral. Ay, Dios mío. Por cierto, me encanta el pelo cortito de los personajes de este juego. Sí. Yo me he puesto coleta, pero es que no me ha gustado el pelo. Es que le he liado. Es verdad. Me he quitado el pelo que tenía, tí. Esa puto de gracia. Ya ves. Tengo que subir la carisma, tí. Que no sé cómo se sube. Eh... Pues haciendo la mierda... Haciendo la mierda esta de... De... Lo que estaba haciendo yo. Es que no sé, tío. Ya está. Ya ha podido ir a tomar por todo. Lo de... Lo de... Lo de la vida de la aventura. Lo de la vida de la aventura. Lo de la vida de la aventura. Eh... ¿Dónde está eso? Oye, pero entonces... ¿Dónde están los suministros? En tu casa. Chale, me va a mi casa. Chale, nos vamos todos. Yo estoy yéndome despierto. ¿Qué suele pasar? Está bien. Esa es la peor que te te pegas enfrente de mi casa. No. Yo te lo vi. No, no. O sea, que tenemos una paella de bus cada uno, en serio. Claro. Qué viejos somos, ¿no? Bien. Ya aprovecho y tiro mierda. Aquí me vas a tirar mierda, o sea. Jajaja. 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 Dale, wey. No... No me pregunte estas cosas, que no me callo. Oye, wey. Ya conseguí... Ya conseguí todo el oro. Ah, se ha toquí la velocidad perdida. Para hacer eso, wey. A ver... Ah... ¿Cuánto tiempo queda el pase? Eloy. ¿Dónde estás? En tu puerta. Aquí. Chale, wey. Chale, wey. Oh, wey. Cariño, me están cosquiteando. Oh, pero no me... Ah... Ah, bueno, ah, tenemos permiso. Escúchame. Vamos, wey. Ahí. Vamos. Ahí. Vamos. Como buenos... Lo mejor es que yo... Yo hago el sonido, pero en verdad el sonido ya lo hacen ellos. Sí, pero bueno. Ellos hacen el... ¡Ah! Pumi, te enseño mi humilde molada. Te enseño mi humilde molada. Mira, te explico. Sígueme. Esta es la entrada. ¿Vale? Aquí puedes rellenar agüita. Es verdad. No era para... Tal, sino era para rellenar nuestra botella. Vale. Entramos. Como puedes ver... Tengo aquí... ¿Todo? Un armario, por si me quiero cambiar de ropa. Una tele. Por si acaso. Que no funciona, pero ahí está. A ver, yo me siento aquí. Y me imagino los programas. Claro. Claro, te da el toque que hizo. Exacto. La cama grande... Estoy solo, pero bueno. Oye, una cama grande. Algo hace. El techo. No sé. Me lo regalaron y dije, bueno, pues lo pongo. Voy a salir. Me está dando escritofrenia. No, ven. Ven, ven. Sígueme. Aquí está el baño. El baño dentro de lo que cabe... Es normalito. Dale, wey. Te avise. Oye, y te expulso. ¿Cómo? No. Dale, ¿qué tal? Estaría feo por tu parte. Es que no sé cómo invitar a la gente, tío. Me expulsa si no sabes cómo devolverme. A ver, pasa es que cosa, joder. Dale, wey. Que se está duchando. Te probamos. Pero es que encima se está duchando en la bañera mala. En la bañera roñosa, pero bueno. Los probes están acostumados a las cosas pobres. Tenía una bañera decente al lado. Tampoco es buena, pero era decente. Es una malita, wey. No se va a enseñar. Bueno. Déjenme. ¿Van a salir a la puerta? Ah. Bueno. Ya. Hola. Hola. Pues lo que te estaba diciendo. A ver, esto lo podéis crear vosotros. De hecho, os aconsejo que en vuestra casa tengáis, por cojones, una lavadora, un retrete y una bañera. Es que yo estoy ahorrando para una casa. Solo por ahí de conseguir. Vale. Mira. Está ahorrando para esclavizarme en su casa. Todavía no he terminado de enseñarte mi casa. A ver. ¿Qué más tiene? Mira, aquí hay una sorpresa. Despetale, hombre. Despeta. Y es que funciona. No, wey. Todavía me queda enseñarte cosas. Mira. Aquí tengo tablas. Las llaman de chuls. ¿Te has hecho chuls alguna vez? Porque yo no. Pero bueno, tengo tablas. Ahora, por favor. ¿El chulo? La zona chill out. Es una zona de chill out. No, wey. Todavía no terminé. No, si, cariño. Te entiendo perfectamente. Aquí hay un tabulete. Aquí hay otro tabulete. Y ahora la... ...la... ...la... en la condona la habitación de invitados tampoco está malo otra cosa no pero va a salir un clipazo que flipas oye por cierto aquí solamente hemos recogido dos personas ellos he recogido y yo me pone que sólo hemos recogido dos personas me da que yo no me he recogido no cariño que si el hoy ha sido tú no yo sí he recogido y en el campamento son los mismos pues aquí me pone que hemos recogido dos de de 4 para lo que la vida es una y esto está un apal a la mamá o lo mejor y esta casa tan pobre de quienes a ver hoy Es una bonita casa. Creo que es pedazo de perro, ¿no? Yo... O sea, creo que es pedazo de perro, ¿no? Yo... O sea, es pedazo de perro, ¿no? A ver, sí. Pero... Joder. Si eres pobre, es pobre. ¿A qué te he hecho? ¿A qué te he hecho? Joder, puma. Por ahí te venías un favor, tío. El doy. Estás nadando de mi casa en el campamento. ¿No tienes tu casa en el campamento? Sí, sí la tenía. Lo que pasa es que la tenía más lejos de vosotros. Ahora estoy con vosotros. No traslades. ¿Por qué? Porque no sabemos si solo tienes un traslado gratis o solo tienes un traslado. Sí, me ha costado 5.000. Ah, pues entonces lo de a ti no es. Bueno, pues... Escúchame. Ahora es cuando le explican lo que pasa dentro de 19 horas. Ya, no, no sé. Ya lo sé. Ah, vale. O sea, va a tener que gastar todos los 5.000. Bueno. Ya lo sé. ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿No? 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 ¿Quieres ligar a otro? No, 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 el problema es que puestos insultar te insulta a ti, que eres amigo mío, ¿sabes? Está bien, pero no me hagan ningún mensaje, ¿eh? De insultaciones, señor. No, porque te lo he puesto en ruso. No, que tampoco me hagan ningún mensaje en ruso. ¿Ah? ¡Dale, a que esto lo mandé! ¡Ay, Dios mío! ¿A quién le mando eres un puto asqueroso, pero te amo? A saber. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le? ¿A quién? Bueno, ¿qué le vas a hacer? Espero que no le dé por traducirlo. Bueno, espero no haberse lo mandado a un ruso. Básicamente. Si mañana de repente es como que no amanezco, ya sabes, bueno. Me lanzaron la IP, güey. Pues nada. La mafia lucha. ¿Sabes, güey? Chale, yo voy con ustedes. No me peguen. No, es mi trabajo. El desafío de fortaleza. Eh... A ver, tengo un para hacer las difíciles, pero no quiero hacer las difíciles ahora el tío. Eh... Claro, necesito... Ah... Pues mira, esto sí que lo podría haber hecho, solo que soy su normal y no lo he hecho. ¿Podría ponerle una excusa? ¿Por qué no tengo? Vale, tengo todo bien ¿Cómo? Eloy Dime ¿Eres consciente de que va a haber tablas de snowboard? Vamos a poder planear Mira mi compartición Planear tablas de dron ambulante Solo que están en desaludos ¿Drone ambulante? Sí, esto Pues Puedes, ¿eh? O simplemente un dron que te persigue También puede ser También Paga, 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 paga Paga, paga, paga Y tú Güey, ya, güey Güey, por favor Cariño, si necesitas oro Hazte las putas misiones diarias Ya, pero a ver ¿De dónde me saco ahora 4.000? ¿Qué? 4.000 de oro Pues ahorrando Eh... A lo mejor ya te ganas de 1.200 Escúchame Haciendo Haciendo todas las misiones Y lo del campamento Literalmente Te ganas 3.000 al día O sea, así es como tengo yo el oro De hecho Haciendo todo el rato eso Y yo tengo ahora... ¿Cuánto tengo ahora? Espérate Chale, güey Te vas a tienda y lo ves Yo tengo 5.000 de oro ahora mismo Estoy ciego Ah, bueno, claro Tienda de aquí Ya, tienda normal Yo tengo 8.600 ahora Porque hoy he gastado Claro Oye, ¿y el oro este? ¿Lo puedes compartir o...? No Bueno, lo que puedes compartir es la plata Sí, me digas si compartes plata Pero ya está Voy a aprovechar estos 3 minutos para subir a... Eh... Hasta que no me deje subir más lo de cocina Yo te iba a decir que ya somos hasta un momento Tengo un poco la ciudad de las ciudades perdidas O sea, hacer las misiones de ellas Pero la que vas a cenar Claro, pero es que yo me voy ya Prácticamente O sea, me da tiempo a hacer esto y ya está Y encima... Ceno relativamente rápido Y tengo una cosita que hace pendiente ¿De cuál? ¿De lo que hablaste ya con antes o no? Ajá ¿De qué? ¡Ah, soy! ¡Claro! Ya no lo digas en directo, cariño Ya, ya, ya Me da tiempo Espera Ya, que me da tiempo ¿El tío tiene que estar con una gordura? Claro ¿Cómo era que se llamaba Diablo? ¿Cómo? ¿En onda 1? Eh, Diabla no sé qué Si es Diabla loco me envía su información Sí, ese es Vale, pues ahora Es que no sé cómo agregará esto Si no lo agregaría, pero es que no A ver Ven al, ven al lobo Ascarlio Que ya me has puesto fofo Unos plan We Bueno, ahora me siento energizado Vale Pues yo me voy A visualización audiovisual Luego nos vemos Putos Venga Chao Chao Pues yo cortaré casi que ya también Falta un minutillo Ya se aprovecho y me echo una agüita o algo, tío Te lo juro, mi cuarto por culpa del ordenador Y las pantallas y su puta madre Claro, y no puedo poner ningún ventilador Ni nada, ¿sabes? Porque genera ruido Esta tarde Esta tarde se ha escuchado algo No Por la entidad no te preocupes Eh, es que hay una diferencia No es el mismo su micro que el mío Es el mismo, güey ¿Ah, sí? Lo he usado uno de brazo Lo que vamos a hacer es que este tío está en la mesa El mío es un brazo Claro ¿El tuyo era de los baratuchos o qué? Yo creo que sí, no, güey Lo desmontas y... O sea, lo puedes montar muy fácil Y pensar en lo que tienes dentro, ¿eh? Tampoco Ah, pues... Pues miraré, miraré Puedes probar también Tampoco te vas a morir No, güey Me voy a morir como no las haga Por eso te digo, güey Que el instinto, güey Es vida en muelde Pues probaré, a ver